El cumplimiento es obligatorio. Félix Pazzi, gobernador de La Paz, promulgó el auto de buen gobierno, como parte de las medidas para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus y regirá hasta el próximo 15 de abril. Tener un estricto cumplimiento de la cuarentena total. La medida también dispone que los centros hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel, además de los privados, cuenten con salas de aislamiento. Centros de aislamiento de manera obligatoria y coordinar las acciones de prevención y atención bajo la rectoría de Cedes La Paz y la gobernación pagará un precio razonable. La negación de auxilio será sancionada con la clausura provisional o definitiva. Los propietarios privados de servicio público, privados cualquiera que sea de servicio público, la denegación de auxilio será sancionada con clausura provisional o definitiva. La norma también ordena a los municipios coordinar con la gobernación el envío de personas en situación de calle a centros de acogida para evitar el contagio del coronavirus en este sector.